Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a su canal favorito porcicultura. Para los que no me conocen, mi nombre es Karen, soy sotinista y dueña de la granja Porcina La Primavera. En este canal encontrarás mucha información sobre la crianza de cerdos y subo videos todas las semanas. Así que si estás interesado, considera suscribirte. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que le puede servir a muchos, ya que me han estado preguntando alternativas de alimentación, que si yo alimento con alimento balanceado exclusivamente o aplico diferentes métodos de nutrición animal, como por ejemplo darles desperdicios de cocina, cocinarles verduras. Para los que son nuevos en el canal, pues les comento que yo hubo un tiempo en el que yo alimenté a mis cerdos en un porcentaje más o menos del 30% de verduras cocinadas y el resto un 70% de alimento balanceado. Luego con el tiempo ya era casi que exclusivamente verduras cocidas, duré varios meses así y pues adquirí cierta experiencia en cuanto a manejar cerdos con esa alimentación. Les cuento que actualmente alimento con puro 100% alimento balanceado, entonces pues ya tengo como las dos experiencias, ¿no? El día de hoy les voy a hablar exclusivamente de las ventajas y desventajas de alimentar cerdos con desperdicios de cocina, como lo quieran llamar, alimento cocido, verduras cocidas, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Número 1. El aspecto económico. Para nadie es un secreto que la alimentación de los cerdos conlleva un gran gasto económico cuando se habla de alimento balanceado. Es el mayor costo que tenemos en la producción de cerdos, es donde gastamos más dinero. Entonces, uno de los pros de alimentar con alimento cocido es muy económico, a diferencia del alimento balanceado es supremamente económico. Les voy a poner un ejemplo. En Colombia, el alimento para engordes cerdos está en un precio promedio de unos 90 mil pesos por bulto. Cada bulto pesa 40 kilos. Entonces, pues, dependiendo la etapa se puede conseguir más económico o más costoso, pero bueno, digamos que 90 mil pesos. Esos más o menos, 20 y tantos dólares. Y yo conseguía, o se consiguen los bultos de verdura en las plazas de mercado o así. Uno consigue bultos como de 50 kilos en 10 mil pesos. Es decir, 10 mil pesos son que, como 2 dólares y tanto. Imagínense, de 2 dólares a 20 dólares. O sea, la diferencia es enorme. Y además de que el bulto es mucho más grande. Entonces, económicamente, cocinarles a los cerdos sale mucho más económico que comprar alimento balanceado. Eso es un hecho. Bueno, sumándole costos de transporte, aumenta solo un poquito más, pero entre 2 dólares a 20 dólares. Bueno, la diferencia es abismal. Aprovechar recursos. Cocinar alimentos para los cerdos, desperdicios de cocina, pues, también nos sirve como aprovechamiento de recursos. Porque si, por ejemplo, vivimos cerca a una zona de restaurantes o tenemos amigos, conocidos, familiares, o incluso somos dueños de un restaurante, todos los desperdicios son muy buenos para darle alimentación a los cerdos. Por otro lado, si de pronto tenemos un cultivo de ciertas verduras o somos dueños de algún sitio donde se vendan frutas y verduras, pues, siempre van a haber frutas o verduras golpeadas o que de pronto se pasaron de maduración, residuos de cosecha, residuos de restaurante, residuos de diferentes lados donde se consigue comida, que ya el ser humano, pues, por X o Y razón ya no la puede consumir. Y, pues, para no botarlas así a la basura, se pueden reutilizar y aprovechar dándoles de comer a los cerdos. Entonces, esto es un punto muy importante para generar un beneficio a partir de estos residuos. Alimentación natural. Es muy importante porque, pues, la alimentación que nosotros mismos le cocinamos y les damos a los cerdos, pues, es mucho más natural que el alimento balanceado. Porque, pues, como sabemos, el alimento balanceado está formulado con ciertos ingredientes, entre los cuales, pues, vienen conservantes, antibióticos, atrapantes de micotoxinas, entre otros que tienen cierto componente químico que, pues, no resulta tan natural como la alimentación que nosotros mismos le daríamos, ya que no llevaría, pues, ningún químico más que agua y verduras. Mejora el sabor de la carne. Bueno, es popularmente sabido que un animal cuando se alimenta con comida casera, desperdicios de cocina, comida más natural, frutas, verduras, pues, su carne adquiere un sabor más gustoso para el consumidor. Entonces, este es otro punto positivo, ya que, pues, la carne del cerdo es muy rica y, pues, si le ponemos el plus de que va a tener mucho más sabor, ya que ha sido alimentado con comida casera, pues, será mucho más atractiva para nuestros clientes. Palatabilidad. Esta palabra, palatabilidad, de pronto muchos no sepan qué es, pero hace referencia a que el alimento cocido es más gustoso, más palatable, más llamativo para el cerdo. Cuando uno le sirve alimento a los cerdos, pues, ellos de por sí son, ellos tienen un apetito voraz, se comen casi lo que sea. Uno nota una diferencia muy grande cuando es alimento balanceado. Comen, sí, normal, pero cuando es alimento cocido, verduras, ellos caen encima y comen, 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 o sea, parece que les gusta muchísimo más que el alimento balanceado. Entonces, esto es otro punto positivo porque ver los cerdos comer con tanto gusto, pues, es satisfactorio porque sentimos que en realidad les está gustando. Pienso yo que ellos al probar, digamos, una zanahoria, luego un pedacito de papa, yuca, no sé, diferentes ingredientes, pues, les va a parecer como divertido, entretenido y probar sabores diferentes cada día. Entonces, eso yo creo que les gusta bastante. Fácil preparación. Bueno, la preparación de alimentos cocidos, pues, es excesivamente fácil porque es como si cocináramos una sopa para nosotros. Simplemente se agregan diferentes frutas, verduras y todo que esté, pues, de un tamaño mediano. Si la verdura es muy grande, como, digamos, una calabaza, no sé, un melón, una sandía, se pica en trozos medianos y todo esto se agrega a una olla grande y se le agrega agua, también un poco de sal y se mezcla hasta que esté ya, pues, la verdura cocida y cuando es así ya se les puede dar a los animales. Entonces, no tienen una gran ciencia como lo es otro tipo de alimentación, como, por ejemplo, el encilaje que requiere mucho más tiempo y una técnica de, pues, de cultivo de microorganismos anaeróbicos para que haya una buena fermentación y el alimento, pues, no se eche a perder. O otro tipo de alimentación como formular alimentos balanceados que llevan un nivel de complejidad mucho más alto. Entonces, la preparación de alimentos así cocidos, pues, es súper fácil de hacer. Entonces, sí, chicos, como ven, tiene bastantes puntos positivos. Entonces, sí, chicos, como ven, tiene un aspecto positivo muy importante para que todos aquellos que estén interesados empiecen a criar a sus cerdos de esta manera y no vean el aspecto económico como un impedimento. O sea, muchas veces la gente dice, no, pues, realmente alimentar a un cerdo es demasiado costoso. Yo mejor no lo hago. Entonces, por ese lado, pues, como que frenan ese anhelo que tienen de empezar a criar cerdos porque lo ven como muy costoso. Y lo digo por experiencia propia porque a mí también ya me pasó. Una vez tuve muchos cerdos y no tenía cómo alimentarlos, pero aún así no me detuve. Empezamos a cocinarles alimentos y, bueno, ahí salieron adelante. Entonces, los invito a que ustedes críen sus cerdos, así sea, alimentándolos con desprecios de cocina, bien cocinados, eso sí, es muy importante que estén bien cocinados y así no le vamos a generar problemas digestivos a los cerdos. De antemano les digo que este método de alimentación sí funciona. Como les estaba comentando al principio del video, yo duré bastante tiempo alimentando a los cerdos casi que exclusivamente con puro alimento cocido. Como ven, el procedimiento que yo hacía siempre mezclaba carnes, verduras, fruta con agua y un poquito de sal. Y listo. Eso les daba todos los días. Todos los días cocinaba y duré así como unos ocho meses de alimento exclusivo. Los cerdos engordaban muy bien. Desde que se tengan ciertos puntos a cuidar, pues vamos a ver muy buenos resultados. El cerdo engorda bien. No igual o tan rápido como se espera con el alimento balanceado, pero es una buena alternativa, como ya dije, para todos aquellos que de pronto el aspecto económico los detiene para criar cerdos, pues pueden empezar así. Y yo la verdad se los recomiendo. A mí me funcionó muy bien. Pero como todo en la vida tiene su aspecto negativo. Así que en el próximo video les voy a hablar de las desventajas, pues de criar cerdos con este método. Entonces esperen en estos días la continuación de este video. Y por ahora cuéntenme en los comentarios si ustedes han vivido esta experiencia de alimentar de esta manera. Yo creo que sí. O sea, más de la mitad de los productores hemos empezado así, alimentando con comida casera. Entonces déjenme todas sus experiencias en los comentarios. Los estaré leyendo y poniéndoles corazoncitos. Entonces no se olviden de seguirme en las redes sociales. Ya saben, abajo les dejo todos los links. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Adiós.